¡Gósate la Olímpica! ¡Gósate la Olímpica! Y como solista llevo 500 canciones, 560 canciones grabadas en mi voz, en esos tres géneros. Maestro, mecánico y agricultor, ¿usted pensó que iba a llegar tan lejos en la música? Yo ni, a mí ni me pasaba por la mente que iba a llegar tan allá con mi música, porque en realidad uno sueña, quiere un futuro, lograr un futuro, pero no me lo imaginaba tan exitoso. En realidad, porque bueno, yo vengo de allá, de la montaña, soy campesino, yo contando con muchas ilusiones y contando con que se me realizara sobre todo el sueño de grabar. No me interesaba sino oírme en la pasta del disco. Maestro, hábleme de su vida familiar. ¿Cuántas mujeres en su camino? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos nietos? Yo tengo varios nietos en el primer hogar. Tengo como cinco nietos en el primer hogar y en el segundo hogar tengo... Ah, y en el primer hogar también tres hijos, ¿no? Ahí fue donde, cuando asesinaron hace 14 años a mi hija Luz Dari, la mamá de Daniela. Lamentablemente, pues quedan los dos hijos vivos, Wilma y Walter. Y en el segundo hogar, tres hijos, que ya están todos, son mayores de edad, ya son todos unos profesionales, gracias a Dios, Ken y Johanna, Jorge Armando y Leidy Catalina. Y tres nietos también, Valentina, Mariana, Valentina y Tomás, el más reciente nieto que tiene un añito. Bueno, ¿Daniela es un homenaje a su hija? Daniela es un homenaje precisamente a mi hija por lo que sucedió. Por eso, lo que dice en el tema de la canción Daniela, es exactamente lo que pasó esa desgracia, lo que pasó ese día cuando ocurrió esa desgracia. Bueno, ustedes, digamos que los que conocemos de la historia, de lo que usted ha hecho en la música y de su vida familiar, recordamos ese episodio de su papá, que fue bien difícil y fue bien duro. Fue algo que, bueno, lamentablemente, yo era incluso uno de, prácticamente el niño más mimado de mi padre. Pero mira que a él no sabíamos, nadie sabía que, porque estaba tan enfermito, tan celoso, a él le dieron un maleficio que desafortunadamente lo llevó a ese problema tan duro con mi madre, de dedicarse que en diez meses prácticamente, pues, quería, era matarla a ella, incluso algunas veces ya terminaba diciendo que también nos acababa con todos nosotros y que por último se mataba a él. Mi papá había perdido, estaba muy delgadito, estaba consumiéndose de la tristeza y los celos y eso fue precisamente porque le dieron un maleficio que nos vinimos a dar cuenta, fue cuando la necropsia o autopsia que llaman, que le hicieron a mi papá, un tío mío, se dio cuenta cuando le dice al médico que es que él tenía una pena moral por enfermedad de un maleficio que le habían dado. Y se lo dieron fue como para que un amante de él, para que acabara con el matrimonio, claro. Sí, y bueno, cosas que en realidad, lamentablemente, él tenía que ser tan agresivo por su enfermedad, que de locura que tuvo, de, tenía que ser tan agresivo. Se puso demasiado agresivo con mi mamá y, hombre, quitándole la escopeta, ahí sucedió todo, transcurrió todo o pasó todo, lo que no tenía por qué pasar, pero, bueno, gracias a Dios, pues, al menos lo que sí siento mi conciencia totalmente tranquila. Siendo mi conciencia tranquila, ¿no? Yo, salvarle la vida a mi mamá, conjuntamente con tres hermanos más que manteníamos en la lucha, quitarle todas las, con que él quería castigar a mi mamá o asesinar a mi mamá, pues, en realidad, nunca, nunca pensaba uno que tuviera que pasar eso, pero, lamentablemente, accidentalmente pasó. ¿Hasta cuánto, digamos, que todos los artistas tienen como una meta, ¿cierto? Darío Gómez dice, bueno, yo voy a cantar hasta esta época, hasta este año, o decido, porque hay muchos que se despiden y se quedan, otros que nunca se despiden. ¿Qué tiene usted en su cabeza en el futuro musical de Darío Gómez? Primero que todo, con el apoyo que me viene dando el público, tan, tan, tan bellísimo, tan, tan excelente, es muy difícil uno pensar cuándo se podría retirar del escenario. Yo pienso que, mientras Dios me dé vida y salud y garganta para interpretar mis canciones, y mientras el público me esté aceptando en la forma que lo está haciendo, yo pienso que no puedo ni siquiera imaginarme cuándo sería mi retiro. Dios proveerá, y yo creo que eso, más que todo, desde que yo esté bien de vida y salud, mientras Dios me dé energías y sabiduría, yo creo que eso ya mi retiro empezaría a depender más del público que del INMIR. Darío Gómez, envíale un saludo a todos los cibernautas que están conectados a través de www.olimpicaestereo.com.com A todos los cibernautas, un saludo y un abrazo de parte mía, de Darío Gómez, el rey del despecho, y que tengan mucha felicidad, que Dios les los colme de vida y salud, y mucha prosperidad. Hasta pronto. ¡Gózate la Olímpica!